El director Edilberto González se pronunció sobre su última visita a la construcción de la nueva infraestructura educativa, informando que se vienen estableciendo los trabajos de las bases y cimientos de lo que será el nuevo y moderno Colegio Santo Domingo de Guzmán. El equipo directivo, acompañado con los representantes de la Asociación de Padres y Familias y representantes del CNI, nos hemos apersonado al local donde están construyendo la nueva institución educativa. Bueno, ahí nos han dado todas las facilidades en coordinación siempre con el responsable en Lima, que autorice la llegada, el ingreso, efectivamente. Entonces nos hemos ido a ver cómo están trabajando y en la explicación que nos han dado, hemos quedado conformes porque también ellos nos están comunicando sobre los avances. Dígame, director, en esa visita que han hecho ustedes, ¿ha podido verificar que solamente estuvieran trabajando todos los cimientos o bases, como se llama? Efectivamente, estaban haciendo todo lo que es cimentación, están trabajando, ¿no?, por pabellones. Entonces, están utilizando también maquinaria, y como les digo, ellos están tratando de cumplir que para marzo del próximo año la institución educativa esté lista. Por último, señaló que se viene celebrando la Semana de la Educación Artística, donde se vienen realizando diversas actividades de pintura y dibujo. En esta semana hemos empezado, pues, la Semana de la Educación Artística, ¿no?, con diferentes actividades programadas, una actividad para cada día. Tenemos canto, declamación, mimo, danza, ¿no?, una serie de actividades que va a culminar el día de mañana. Y también los dibujos artísticos, que están como murales en la institución, ¿no?, que es muy importante también eso de mostrar el arte de los alumnos. Esa ha sido otra de las actividades. El día de ayer ha habido un pequeño concurso de dibujo y pintura, ¿no?, en el nivel primaria. Y así, se está promoviendo de alguna manera el arte, ¿no? Bueno, director, entonces, esperemos que tanto esta Semana de la Educación Artística con sus actividades y esperemos que el próximo año también la institución que está en construcción sea lo mejor y ya cuenten, pues, con un mejor local como es ya con esta nueva edificación. Esperamos que así sea. Ya el otro mes vamos a solicitar otra visita, toda vez que tenemos un nuevo director de la UGEL.